Hola mi gente linda, chula, de preciosa, muy buenas tardes, tengan todos muy buenas tardes el día de hoy, como están, como me les va, feliz inicio de semana para todos, Dios me los bendiga y tengan un excelente y maravilloso principio de la semana, de diciembre, principio de la semana de diciembre ya mucho. Pues miren, aquí voy caminando para el lado de abajo otra vez, como ya hace mucho tiempo, tenía días de no hacerlo, a mí sabían ustedes que me desestresa bastante caminar así, me gusta, me encanta caminar así, bueno ya saben ustedes, vaya para quien quiera tacos, ahí están unos bien dados. Y pues, como ustedes ya verán, aquí están en lo mejor de arreglar la calle otra vez, cada vez que llueve la arreglan. Y pues como ahí pasa una quebradita media calle, por eso definitivamente nunca la terminan de arreglar ahí. Así es de que miren, aquí vamos, nuevamente para abajo. Y bueno, el día de hoy, alójanos, el día de hoy pues ya saben, voy a pie, es que se me arruinó la camioneta. Por eso voy a pie el día de hoy, porque se me arruinó el carro. Así es de que, toco que caminar. Es cierto que ya vine del mercado también. Miren, allá están en la, acá valen esa, en ese pedacito de ahí, es donde las se han llevado toda la semana pasada, y esta semana que pasó, y ahora otra semana más. ¡Wow! digo yo. Pero bueno. Pero bueno, 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 bueno. Y pues, Al día de hoy vamos a ver qué es lo que hallamos ahí para allá. Algo tenemos que hallar, algo tenemos que hallar. Hay tantos comentarios que vi del día de ayer y los quité, que pues, me gustaría recordar cada uno de ellos, para poder este, ay, contestarles, pero, no, mejor no. Como dicen, en boca callada, no entra mosca. Y pues, a la persona que critica también allí, verdad, que no se puede, que no puedo poner los títulos, bueno, mi amor, si quiere usted no los vea los videos, a la fuerza ni los zapatos. Así es de que, si no los quiere ver, porque no puedo poner los títulos, no los vea, hija. No los vea. Deslice nada más, porque mire, el teléfono tiene un montón de necesidades para deslizar. Bueno, mire, ya pasamos de allí, ese pedacito de allá, y hoy vamos a este de acá, a este tramo definitivamente, ya que tal vez me enojan, porque lo voy grabando. Bueno, como la calle es pública, la calle es libre, creo que sí podemos ir grabando. Miren, cuando yo veo, son grandes sombrones, bien ricos, me han ganado de detenerme, sentar, y platicar con ustedes, chambrear allí, Cada vez que me siento, me han ganado de chambrear. Así es de que, miren este tramo de acá, es donde han permanecido, un montón de tiempo. Miren, prácticamente el río se desbordó hasta allá, al otro lado. Porque aquí pasaba, hoy lo han desviado prácticamente hasta allá. Hasta allá, miren. Puchica, muchachas, empezando el verano va, y no hay agua allá en el río. Hoy se nos va a llevar al río. Miren, miren. Cuando yo veo estos grandes sombrones, así de ricos, así, riquísimos, por cierto. Es donde me dan ganas de sentarme, y chambrear, miren. Tan rico que es ir a relajarse al río, allí a la orilla del río, a mí me encanta eso. Y llevar una toalla, tenderla a la orilla del río. Pues sí, hablando de lo mismo. Pues sí, mucho hablando de lo mismo, ¿no? Fíjense que la verdad, hay tanta gente que me tira pedradas ahí, porque dicen que yo no puedo poner los títulos. ¿Y por qué los ven entonces, si no puedo ponerlos? ¿Por qué le entienden? O sea, la mayoría de las personas que ven mis videos, porque ya están acostumbradas como yo escribo. Y como no puedo ponerlos de otro modo, porque no sé cómo se ponen, pero no los pongo de otro modo. ¿Capit? Así es de que... Bueno, como dijo alguien por ahí, sí va a llegar a los 100.000. Sí, ojalá primeramente Dios algún día llegue a los 100.000. Primeramente Dios que sí. Eso ni de dudarlo. Solamente Dios es el único que puede detener eso, si llegaré o no llegaré algún día. Pero me encantaría llegar para hoy en diciembre. O en este video quiero recordarles a unas personas, bueno, porque yo sé que las personas que son de acá del mismo cantón, ¿verdad? Este, ¿cómo se llama? ¿Ven los videos? Entonces voy a estar promocionando lo que son ahí unos bonitos calzados de Heriberto. Ahí en frente del comedor está esa casita a la par. Y pues él ha mandado lo que son zapatos originales desde Estados Unidos. Entonces vamos a ir a darle una vistadita para que puedan ustedes apreciar la belleza de los zapatos y puedan ir a comprar, ¿verdad? Así es de que, bueno, ojalá primeramente Dios les guste y pueda muchachos, ¿verdad? Emprender su negocio hoy para diciembre, porque para diciembre, acuérdense que todo mundo compra calzado. Yo digo, ¿para qué voy a estrenar solamente 24 de diciembre? Si solamente es un día, dos días que se estrena, ¿no? Yo me gusta estrenar cuando me gusta algo. Cuando me gusta algo, me lo compro, me lo pongo y estreno y ya. Juela mucha, pero qué fuertesísimo está el sol. Eso sí, mírenme que esto está fuerte. Yo les voy a mostrar mi cara estúpida que llevo ahorita. Miren muchachos, como vengo, prácticamente llena de polvo, porque hoy sí he comido polvo, porque eso sí hay de allá para acá. Lo que es polvo. Por Dios, dijo Pululo. Y fíjense de que siempre, siempre cuando está lloviendo, los muchachos de la pipa pasan regando. Cuando no está lloviendo, no riega. Ay, Dios mío. Muy gruesa de la cara. Hoy no hubo una necesidad de echarme polvo, mira. Ay, Dios santo. Lo voy a ir dejando, verdad. Para más ratito voy a montarle, a enseñarles, bueno, a enseñarles, voy para el ceibillo. Espérenme. Limpié la cámara mucha, porque qué barbaridad de polvo. Pues sí, el día de hoy voy para el ceibillo, verdad. Voy a limpiar allá lo que es el negocio que estaba ahí, el Noa Noa, el del ceibillo, verdad, porque nuevamente lo dejaron de alquilar. Entonces voy a darle una limpieza al día de hoy. Dije yo, no, dije yo, hay que ir a darle mantenimiento, porque si no, cuando lo vengan a ver, pues va a estar sucio y no lo van a querer. Así es de que está nuevamente disponible el Noa Noa, para quien la persona que lo quiera, verdad, porque hace una semana lo dejaron. Y pues hasta ahorita no se ha conseguido cliente. El sábado quedaron de venir a verlos juntos, pero no vinieron. Entonces, este definitivamente el Noa Noa está otra vez nuevamente disponible para la persona que lo quiera. Así es de que yo creo que ya varias veces los, bueno, una vez creo que los acabo promocionándolo ahí. Ahorita les voy a dar una media limpieza otra vez, para que este. Uy, niño, es que pelean. Ay, yo como salvadorona. miren, yo como salvadoreña. Y uy, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues sí, entonces está disponible lo que es ahí, verdad, el Noa Noa nuevamente, nuevamente. Y pues, ahí pueden, este, adquirirlo, verdad, con mi persona, porque yo soy la que estoy encargada allí, verdad. y pues los dueños están en Estados Unidos. Entonces, verdad, se pueden comunicar ahí al 69-560708. ese local está disponible el día de hoy y lo pueden ocupar como para poner ropa, hoy en diciembre que se vende, va. Lo pueden ocupar como para vender ropa, lo pueden ocupar como para vender bebida alcohólica, lo pueden ocupar para lo que ustedes quieran, para pupusa, para tacos, para lo que ustedes quieran, pueden ocuparse el negocio de ahí. y así es de que está disponible nuevamente. Hace una semana se desocupó, así es de que nuevamente está disponible. Así es de que vamos a ir a darle una manita de gato, a limpiarlo, verdad, para que esté, ready, que esté limpio, y puedan, les pueda gustar a las personas que lo vengan a ver. Así es de que, bueno, voy a terminar de llegar allá, y después voy a terminar lo que es el video allí. Así es de que, pausita, y regresamos nuevamente, verdad. Así es de que, muchas gracias a todos, verdad, por estarse ahí compartiendo el link, y podamos llegar a los 100.000, la verdad es que sí, me encantaría, me fascinaría, poder llegar a los 100.000, hoy luego, verdad, solamente Dios lo sabe, como me dijo Heriberto, verdad, saludos Heriberto, besitos, y pues gracias por estar ahí pendiente siempre, de mis videos. Y pues, para que vean, vamos a estar yendo a ver los zapatos, el calzado que ha mandado Heriberto, verdad, para que ustedes puedan lucirlos hoy para diciembre, verdad, para que puedan ver ricos y sexys, con la morena. Así es de que, bueno, nos vamos a ir a una pausa, ya voy a llegar lo que es al local, y luego continuar. Bueno, ya llegamos, aquí vamos a hacer una pequeña, que es aquí el día de hoy, y pues, para pasar, la tarde. fíjense muchachos, que no sé por qué, pero, las cosas cuando no están ocupadas, se llenan de acerrines, y como que se van pudriendo. Fíjense que a este lado de acá, ven las bancas. Esas bancas sí son mías, miren, yo las compré, las bancas, las mesas, y pues, veo yo que han agarrado bastante a serrín, bastante, bastante a serrín, y miren aquí cómo está, la gente cómo es, miren, ve todo, han de todo rotado eso, como lo había dejado yo, es que la gente va mucha. Qué barbaridad, mamá. Qué terrible, le dijo Don Barra, terrible. Baya, ahí estoy nuevamente, aquí, abajo, y pues, miren el lugar, está bonito mucho, para quien lo quiera alquilar, verdad. Ju, ju, María, miren cuántas patúcares. Esto sí me lo voy a llevar. Se prohíbe cerveza pedida, cerveza pagada, dice, se prohíbe la entrada a menores de Dalson, aquí. Cerveza grande, 250, pero esas eran las personas que estaban, no la de ahorrita. Así es de que, bueno, a lo que te truje, chacha, voy a hacer una limpieza el día de hoy acá, verdad, porque está muy sucio, y pues, va a venir otra persona, que es a verlo, verdad, entonces, vamos a ver si, lo podemos, alquilar, verdad, no sé cuándo van a venir, no sé si hoy, mañana o pasado, no sé, pero bueno, aquí los esperamos, y si no vienen ellos, pues pueden venir ustedes, verdad. Así es de que, saludos, bendiciones, muchas gracias a todos, y nos vamos a ir a una pequeña pausa.